Dios mío, sucedió hoy, Alessandra Rosaldo revela que Eugenio Derbez sufrió terrible accidente, las lesiones son muy delicadas. De acuerdo con un comunicado de Alessandra Rosaldo, esposa del actor, será sometido a una complicada operación tras sufrir un fatal accidente. El actor productor y comediante Eugenio Derbez sufrió hace un par de días un accidente que le dejó lesiones de suma importancia y por el que deberá ser sometido a una operación por médicos especialistas. De acuerdo con un comunicado publicado en Instagram a nombre de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, que también fue dado a conocer por el actor, Derbez se encuentra bien. Sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Añadió que la operación es muy complicada, mas no compromete su salud. Rosaldo indicó también que el proceso de recuperación de Derbez será largo y difícil, pues requerirá de reposo y terapia de rehabilitación. La vocalista de Sentidos Opuestos comentó que deseaba informar por su propia voz de la situación familiar y pidió atender únicamente la información que ella comparta a través de redes sociales, medio del que Eugenio estará ausente. Comunicado oficial a nuestra familia, amigos y medios de comunicación. A través de este medio quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas a reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tiene. En ese momento la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo. Tengo algunos compromisos de trabajo por cumplir que no puedo cancelar, pero les pido con mucho amor que lo que quieran saber sobre este tema me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales. Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo está alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros, sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto. Atentamente, Alessandra Rosaldo. Se lee en el comunicado oficial. En apenas unos minutos, la publicación de Rosaldo se llenó de mensajes de apoyo. Por el momento no ha compartido más información sobre el accidente de su esposo, quien deberá mantenerse alejado de los medios durante un tiempo para su completa recuperación. No obstante, prometió que en el futuro todo lo relacionado al tema lo dará a conocer a través de sus redes sociales oficiales. Es importante remarcar que todas las publicaciones que señalan que Eugenio de Rueda falleció no deben tomarse en cuenta, pues son falsas. La única información relacionada al actor será proveída directamente por su familia a través de medios de comunicación confiables. Hasta el momento de la publicación de la nota, ninguno de los hijos del actor emitió comentarios sobre la salud de su padre, pero se especula que estarán cerca de él durante y después de la operación, a la cual será sometido las próximas horas.